¡Hey! Muy buenas a todos, aquí NoeliaG, bueno entiendo que comentando yo, estamos en un nuevo... En una nueva serie en realidad, en un nuevo capítulo Y en este caso vamos a jugar al modo carrera Empiezo este año mucho antes porque era el anterior Y hemos llegado a media temporada y ya Entonces pues me gustaría acabar por lo menos una temporada Vamos a elegir esta persona Y bueno, obviamente pues seguimos Noelia Y de apellido, pues González Pues eso, el año pasado como no me dio tiempo a acabar una temporada siquiera Pues he dicho, este año tengo que empezar mucho antes Entonces pues voy a empezar Si que es verdad que después, claro, a mi me lleva mi tiempo editarlos Subirlos, sobre todo subirlos más que editarlos Incluso editarlos me... muy bien No puedo poner un acento normal pero si el acento al revés, maravilloso Pues eso, editarlos me lleva... a ver, me lleva algo pero me llama a subirlos Porque mi conexión a wifi es bastante... penosa Entonces es muy lenta Bueno, esto lo voy a hacer yo fuera de cámara Si no, tardamos aquí medio año Bueno, pues más o menos ya estaría La narina me convence, la boca no me convence Pero bueno, es lo que hay Obviamente es verdad que no os he dicho el equipo Pues el equipo va a volver a ser el lugo Os explico porque no siempre tiene por qué ser el lugo Pero en este caso voy a poner el lugo Porque como no hemos acabado ninguna temporada Pues yo quiero subir al lugo a primera división Entonces, cuando acabemos esto os preguntaré ¿Qué equipos queréis que seamos ahora? Pero tengo que acabar una temporada, ¿vale? Por favor El periodo de traspasos lo voy a desactivar Para que sea más realista Ya están todos los fichajes hechos Y esto lo voy a cambiar ahora Bien, pues ya tenemos el Kurlen Que en realidad aquí se va a llamar Anshokarro Y esto está un poco todo, más o menos así No queremos espaldarazo financiero Una negociación tolerante y tal Yo lo veo bastante bien Bueno, pues obviamente vamos a ir a por la que más se paga Que es esta No lo sé, pues tampoco es que sean súper conocidos Pero bueno, es la que más se paga Los otros son súper menos conocidos Y bueno, nos interesaría ganarla Porque Fichar aquí va a estar complicado O sea, lo digo porque el lugo Bueno, esto es lo de todos los años Tampoco nos interesa demasiado El lugo, como sabéis Pues es un equipo humilde Y tiene un presupuesto muy bajito De, no sé No me acuerdo ya lo que hemos visto antes Igual Dos millones o tres Entonces Para fichar a jugadores Como por ejemplo Un jugador que me gusta mucho En la vida real Y en el juego Espero que tenga una progresión alta Se la hacen Mientras os voy pasando Si en la descripción os lo leís Y tal Yo ya los he leído Este también Este no lo vamos a cumplir Lo de los cinco millones Olvídalo Y bueno Este es lo de siempre Entonces El hacen ¿Cuánto cuesta el hacen? El hacen cuesta cuatro millones de euros Ese es su valor inicial Luego ya sabéis que hay que Pues ir subiendo ¿No? Como que su valor nunca es igual Que lo que te piden Mira, me dan una camiseta Del número uno Que el lunes del portero Es de varo Y bueno Pues nada Que tenemos manager Sí Bueno, que no tengo experiencia Bueno A ver Juanfran tampoco tenía experiencia Y sabes Lo ficharon Salvó al equipo Y sí La historia no acabó muy bien Pero Yo creo que con el nuevo No voy a decir el nombre Porque nunca me sale Yo creo que Le va a hacer bien ¿Mafdinacti? No sé Yo le llamo Calvo Bien Esto Esto es lo que me ha dado Miedo me da Porque no No lo acabo de pillar yo O sea Sé que Bueno Empezamos contra el Castellón Y contra el Oviedo O sea que El calendario de segunda No está hecho Como en la vida real Si en cambio El de primera Creo que sí Si tú empiezas Un modo carrera Vamos a poner esto Horrible No Vamos a dejarlo Como estaba Si tú empiezas En primera Pues tienes el calendario De verdad O sea Empiezas Como empezaron Todos los equipos De verdad No me acuerdo Contra quién jugaba El Madrid O el Barça O alguien No me acuerdo Pero empiezas Como el calendario De verdad En este caso no Bueno Ahí habéis visto El presupuesto 1,57 millones Horrible A ver Lo podemos subir Claro Más Yo mínimo Pues yo creo que Debemos dejar igual Un 15.000 euros De presupuesto Entonces tendríamos 2.197.000 Con 18 euros Que esos 18 euros Nos pueden salvar la vida Y Nada Quería ver Qué es eso De transacciones Y vista general Pero no lo puedo mover Para ahí Así que Nos quedaremos Con las dudas Bien Voy a hacer Claro Lo primero que tengo que hacer Es ver Qué necesitamos Y para eso necesito hacer Las plantillas La plantilla titular Y la suplente Esto es lo que nos interesa ¿Vale? Hay que subir la sultura Alquilarmos la sultura Antes se llamaba Sarnes en inglés La forma física Y la moral Va a ser muy importante Para los partidos Así que esto también Hay que tenerlo Mucho en cuenta Ahora mismo Están todos un poquito mal En forma así Bien Por ahí estarían Las dos hechas Esta sería la titular Y esta sería La suplente Como veis El delantero Pues aquí es herrar En otro de ramos Porque Manu Barrero Va a ser suplente En el otro Entonces Sí que quiero meterlo Bastante a menudo Y los suplentes Pues son los que van a jugar Los partidos menos importantes O algo así ¿Sabes? Que después me gustaría Que jugaran todos Lo vamos a ver aquí Hay que renovar los contratos Porque ahora Ángel Fraga Bueno Ángel Fraga No sé si te lo quiero renovar Porque ahora es el momento De renovarlos Porque se pueden bajar El sueldo Si tú empiezas a ganar cosas Que me hago Se van a querer subir el sueldo Y ahora Podemos aumentar el tiempo Y disminuir el sueldo O sea que este año Este señor Está cobrando 3.400 euros Y yo igual Le ofrezco 3.200 Y se lo acepta Ahora si empezamos a ganar Pues no lo va a aceptar Hombre Me gustaría dos años Sinceramente Un año me parece poco Pero bueno Bueno 3 Ah un año es el restaurante Si quiero un año Bueno pues 2 He dicho 3 Porque tiene 28 En realidad es para Darme un marge a mi Para venderlo Y que no se le acabe el contrato O sea Hay tiempo a venderlo Y siempre hay Yo tampoco quiero tal Y ahora Pues lo que me interesa Es ir a bajarte el sueldo Porque ahora están Todos muy receptivos No hemos ganado nada Y yo creo que Si les doy más años Y le bajo el contrato Acertarán Y ya estaría Pues esto lo que voy a hacer Con todos Voy a bajarles el sueldo Para así pues Ganar un poco de dinero Chicos El club está muy pobre Este por ejemplo No se puede renovar Porque están cedidos En el lugar Hay muchos cedidos Y eso es un problema Como ya sabéis Bien Pues ya están todos Más o menos renovados Igual me ha quedado alguno Pues Que a mi no me interesaba O algo tal Pero bueno Vamos a ver un poquito así Pues todos los jugadores Que tenemos Vale Juanpe tal Hay algunos que son bastante malos Nuestro querido Iriome Valentín Por ejemplo Valentín quiero cambiarlo Por ADMD a ED Esto es lo que No, no he volcán puesto Y tal En AMD Pues al utilizar Una 4-3-3 Lo tengo de extremo derecho Y me baja un punto Entonces Lo voy a cambiar a ED Para que no me baje ninguno Porque Valentín era muy bueno Y a mi me encantaría Que estuviera ADMD Porque voy a jugar más retrasado Y incluso puede jugar De lateral derecho Pero Como no creo que lo vaya a poner Nunca de lateral derecho Mirad que defensa tiene 59 Como no creo que lo vaya a poner Nunca de lateral derecho Entonces lo voy a pasar A extremo derecho Para que no me baje La media Valentín ya tiene 26 años Es Es nuestro Es de nuestra propiedad Pensé que iba a decir Es Cidu Pero no, claro Cidu fue el año pasado Este año es nuestro Valentín creo que no sube mucho Porque ya tiene 26 años Entonces no sé su proyección Esto ya sabéis que hay páginas Para mirarlo Pero bueno No he mirado nada Y Pero bueno Diría que no sube Porque con 26 años A ver Igual subo un punto O dos Pero Es como Siobana Siobana tiene 37 Siobana no va a subir Ni uno Ahora ya todo lo que tiene que hacer Es bajar Pero bueno Vamos a Ostras Los entrenamientos Esto no sé que es Ah esto Vale sí Es lo que acabo de entrar Lo que le he hecho a Valentín Vamos con los entrenamientos Bien Esto es importante Porque no sé ni como van La soltura Es que es naturalmente Los partidos mejoran Vale Vale Jalan el mapeo y yo afuera Si tienen el mismo equipo Bien Pues voy a arreglar esto Y ponerlo como yo quiero No sé si esto se te queda guardado Como el año pasado o no Bien Pues ya está Esto es lo que quiero Sé que hay que jugarlos Para que tengas una A Y después ya los puedes simular Y te da la A Si lo simulas Sin jugarlos Creo que te da una D Después haremos una prueba Pero bueno Entonces voy a jugarlos Os los voy a pasar en cámara rápida Y ya está Y a ver que tal Bien Pues ya está Una Esto también Claro También lo tengo Bueno Bien Pero ya está todo Tenemos una A en todos Y ahora este Este mismo ejercicio Creo que lo puedes volver a hacer Y lo simulas Y te da siempre la mayor nota Que en este caso es una A Y lo que no entiendo Es si tengo que cambiar Todas las veces el entrenamiento O me va cambiando él O me guarda el anterior Como le dabas al triángulo Malopita se quiere presentar Nuestro capitán De parte de todo el equipo Bueno pues Un placer Concerte Yo creo que es lo más obvio ¿No? Ya decirle que hay que trabajar Por hacer Ya empezamos mal Bien Otro entrenamiento Y aquí empiezan ya mi Que nos va a llevar mucho esto De los entrenamientos Me parece a mi que esto Está bien Pero a ver Voy a simularlo todo Tal y como están No voy a cambiar nada Así tardamos menos tiempo Y una D Exacto Tengo que jugarlos todos A ver Te suben dos puntos Pero claro Los suyos que te suban mal Ya que los entrenas Bien pues Esto va a ser una putada Porque voy a estar Cada Dos días Voy a tener que hacer Un entrenamiento Y voy a tener que cambiar Los ejercicios Los jugadores Y bueno 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 Esto lo voy a tener que cortarlo Porque si no Bien pues vamos al partido Vamos a Un Simulación Si vamos a simular En plan bien O sea Viéndolo El nuevo que hay Vale ya que es nuevo Vamos a echarle un vistazo A ver como es Si puedo entrar Si no Y como va Vale Bien Te ponen aquí un poquito Quien está jugando Los números Para que veas Quienes son Y tal Vale Es un poco Si estilo Pues los juegos Que hay Siempre Pues no me acuerdo Como se llaman Para PC Y todo esto El Football Manager Que también se podían simular así Y esto está bien Vamos a ver Que es lo que me parece a mi En estos 7 minutos Que llevamos de partido Que Espera Uy Que me parece muy lento O sea Me parece que va muy lento Debería haber una forma de darle Un por dos Un por tres Para que fuera más rápido Porque me parece a mi Que este va lentísimo Vamos en el minuto 14 O sea Casi juego Si lo juego Casi es lo mismo ¿No? Pero bueno Voy tocando así un poco Cosas Que golazo Gol de Carlos Pita Pero bueno El capitán Como está Marcando su territorio Así me gusta Carlos Vale Me he perdido Yo no sé lo que estaba diciendo Bueno pues eso Que va muy lento Aún estamos en el minuto 20 O sea horrible Y como veis Cuando metió un gol Pues nada Se puede descartar Se puede jugar Puedes hacer un poco Lo que quieras Ahí abajo Puedes poner cuadrado Jugar 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 Y pues puede saldar el partido No lo vamos a hacer Porque vamos ganando Me parece un poco Una pérdida de tiempo Un córner Y ostras Pensé que iba a subir cantero Que susto Míralo Oh que buena Que buenísima Bueno 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 Que jugadón Gol de Cristian Herrera 2-0 Bueno esto ya me puedo ir Y dejar aquí el equipo solo No sé para que me han fichado Si el equipo se entrena solo Bueno es el El Ike Que no sé ni que equipo es No sé ni si es bueno Ni si es malo Vale O sea lo siento Pero no conozco este equipo Espera que nos vienen Pues que mira Aún estamos en el minuto 35 A mi se me hace bastante largo Esto Sobre todo cuando lo tienes que comentar Que dices Si que digo Claro puedo narrar el partido Pero Me parece una estupidez Porque estáis viendo lo mismo que yo Cuidado ahí Cuidado Buena O sea es que ves Hasta cuando son centros y tal No por ejemplo Eso era un centro Eso era una mierda de pase Que lo vimos desde lejos Pero El El jugador no lo vio Igual hay que entrenar los pases Bueno pues aquí te voy a poner un resumen No ha pasado gran cosa Dos goles 17-29 Y poco más Le damos otra vez a saltar Ya digo O sea esto estaría bien Si Por ejemplo Te dejara Aumentar la velocidad del partido Que fuera todo más rápido Claro te pierdes muchas cosas seguramente Pues si Pero Es que duró un montón O sea no sé cuánto ha durado Estaré Cuando Esporte el vídeo Miraré En qué momento empieza El partido Y en qué momento acaba Para ver cuántos minutos Le ha llevado el partido Voy a hacer cambios Ya que Esto sí que me gusta Que te den una opción Hacer cambios Porque el año pasado Y todos los años Tú no eres los que hacían los cambios Igual simulabas Bueno el año pasado ya no podía simular Porque simulabas de golpe O sea ya ibas directamente Al resultado final Pero quiero decir Igual simulabas El anterior año No el año pasado Sino el anterior de ese Que lo veías Y veías como iban saliendo las cosas Pues amarilla Pues un cambio y tal Y tú no podías hacer los cambios Lo se hacía la máquina Pues eso no le costaba nada Poner un dirección del partido Del equipo perdón Como aquí Y que te dejan hacer los cambios Yo eso lo veo bien Claro simulación rápida Que solo ves el resultado Ahí no podías meterlo Uff que parado Buenísimo el cantero Pero aquí sí Entonces eso es algo Pues a tener en cuenta Que han hecho bien Pocas cosas hace bien EA Porque yo Uff Chaval pensé que entraba gol Porque yo Sinceramente Fuera de cámaras Porque siempre me ha gustado Jugar muchísimo Al modo carrera A un jugador Y este año He tenido que O sea He empezado una partida Uff Chaval En ese paso a ir yo Me era bueno Pero no He tenido que dejar De jugar la partida A ver si lo puedo contar Antes de que me tenga otro gol Porque No me cuentan los partidos No me cuentan las asistencias No me cuentan la nota media Del equipo Pero bueno Pero bueno El hacen Pero bueno El hacen ¿Qué haces? Pero es que eres maravilloso Que no tengo dinero Para fichar tela A ver si nos lo ceden Otra vez Es como este año También O sea Hay para Creo que Se puede Pidir una cesión Con obligación a compra O con opción Directamente Sin ser obligación Eso también está muy bien Es algo que han hecho bien Y ya os digo No hacen muchas cosas bien Pues eso El modo jugador De un jugador El modo carrera De un jugador Pues la verdad Es que está horrible Y Pero bueno Idiome Hombre Como no va a meter Idiome En mi regreso Al Lugo Va a ser otro año A ver Idiome Este año Tiene un Gerard Valentín Que es mejor Entonces O sea Mejor en el juego Yo a Idiome Lo quiero muchísimo Pero es Entonces le va a quitar Seguramente el puesto Pero bueno Idiome De revulsivo Ya veis Buenísimo Pues eso El modo jugador Si acabo de decirlo Que es una mierda Que tienen que ver Que tienen que mirar mucho En el NBA Porque en el NBA El modo jugador Es precioso O sea Yo también lo juego Y me encanta Vale Gol de Irión Gol de Pita Gol de Herrera Gol de Azen Gol de todos Entonces Si se basara un poquito En el NBA El modo jugador Me ahogo En el modo carrera Un jugador Me ha dado lipo Podría ser maravilloso Bueno Pues empezamos Como en pie Ahora Vamos a jugar Con los suplentes Para también Darles minuto Y tal Porque el Wista Y el Leube Han empatado Y tienen un punto Entonces nos podemos Permitir un pinchazo Bueno La anfición Está entusiasmada Con mi triunfo Pues si Vale Perfecto El Atlético Con Negocia Con no se quien Y bueno Mauri Cardi Que ha fichado Por el PSG Por 83 millones Eso no No creo que sea verdad No se cuanto han pagado Pero 83 millones Te digo yo que no Bien Este sería el equipo Suplente Y vamos al partido Bien Vamos a Simular rápido Porque ya os digo Que tarda muchísimo 1-1 Morais Morais es de la cantera Si escucháis aire Es que tengo la ventana abierta Porque hace calor Diréis Cuando estoy grabando esto No le paga calor En Lugo O sea Pero no Hace bastante calor Lo estoy grabando Bueno No se si lo debo decir Porque igual lo subo Después de este vídeo Pues el lunes 19 de octubre Lo he tenido que mirar Bueno Esto no nos interesa Tal Pues eso Lunes Tenemos 4 puntos Han vuelto a pinchar O sea Han vuelto a empatar También ellos Maravilloso Esto nos viene súper bien Y vamos a entrenar Bueno Esto lo voy a arreglar Ahora yo Fuera de cámara De verdad No sabéis lo que me lleva Hacer todo esto Esto los tengo que jugar Este lo tengo que jugar Pero bueno Lo vais a ver ahora Bien Pues ya lo he jugado Una A Y ya estaría Esto es un poco Coñazo Porque vosotros Porque os lo corto Pero es que voy a tener Que hacer una playa de cortes Porque es un coñazo Poner el El entrenamiento Que quiero que se haga Y luego los jugadores Que quiero Y si los jugadores Están en otro entrenamiento Que me ha puesto la máquina Totalmente al azar No los puedo meter En el que yo quiera Entonces tengo que ir a salir Sacarlos Y volver a meterlos En el mío O sea Horrible Está fatal hecho Estaría bien Que te dejaran Regir desde un principio Borrarlos Todos Y perdemos Gol de Carlos Pita Bueno pues perdemos Pues este era el último partido Tío no sé si pasaremos A semifinales Yo creo Sí Vale yo creo que sí Pasamos a semifinales Nos han dado 540.000 euros Y esto es lo importante O sea Yo no quiero ganar el trofeo Por sentirme realizada Me da igual eso Yo quiero ganar el trofeo Por los 2 millones de euros Que hay en juego Para fichajes Bien pues Esto está hecho Jugamos con los suplentes Espero no arrepentirme Porque si no Me voy a cabrar mucho Y vamos a empezar Vamos a hacerlo así Principalmente por una cosa Porque como juego Con los suplentes Igual la caga Y los titulares También la pueden cagar Pero quiero decir Igual Me veo apurada Y Pierdo Entonces ¿Qué pasa? Así lo simulo rápido Que ya no me Si pierdo perdí Aquí Si voy perdiendo Puedo entrar al partido E intentar arreglarlo Intentar arreglarlo Que igual no lo arreglo Porque igual Es más complicado De lo que lo pienso Y bueno Que se me da mal el juego O algo así Vale Vamos a ver Si podemos hacer algo Buenísima Esa centra Uy Los centros Veo déficit Veo que los centros No están muy allá Cuidado ahí Uy la defensa La defensa La defensa Como está Campo Abadal A ver Campo Abadal El problema es que no tenemos Lateral derecho O sea Solo tenemos De lateral derecho A Campo Abadal Entonces pues claro O juega Campo Abadal O juega Campo Abadal ¿Qué más necesito? Bueno Pues ya he hecho un poquito Mi lista de lo que necesito Lo voy a contar Mientras el partido está así Cuando haya un gol Pues lo miraremos Obviamente Y casi Necesito un lateral derecho Un extremo izquierdo Porque tenemos a El Puma José Luis Rodríguez Que Está cedido Después tenemos a Morais Que es nuestro Es de la cantera Pero tiene una media muy baja No me vale para ser titular Igual que el Puma El Puma seguramente Puede llegar a ser muy bueno Porque en la vida real Es muy bueno Pero aquí tiene una media Bastante baja No me acuerdo cuánto era 62 o algo así Es muy baja Entonces pues Necesito un extremo izquierdo Bueno Para esta temporada Pues seguramente sí Porque el Puma Ya os digo Me gusta mucho En la vida real Aquí pues También tiene un buen ritmo Tal Pero le falta Le falta chicha Un 62 Es muy pobre cosa Y no tenemos reserva ¿Quién tiene que jugar? Morais Que es del Final Como os he dicho Y tampoco tiene una media Demasiado espectacular ¿Qué más necesitamos? Pues yo creo que necesitamos Un delantero hacia dentro Tenemos muchos ¿Vale? O sea tenemos a Carrillo Tenemos a Cris Ramos Tenemos a Herrera Tenemos a Manu Barreiro Vale Ninguno es demasiado bueno Entonces Hemos hecho tres tiros Contra dos Tenemos menos en posesión Me da un poquito igual Pero bueno A ver si metemos alguno Lo que os estaba contando Un delantero Necesitamos uno O sea sí o sí Voy a vender alguno Por ejemplo Creo que Cris Ramos Creo que está cedido Sí Cris Ramos está cedido Diría que sí Sí ese va como ya En el que es fichado En el que es fichado Vale Entonces Pues Cris Ramos está cedido Ese es normal Ese puede ser que tenga Un buen potencial Porque es joven también Y pues bueno Tampoco parece tan malo Entonces Pero como es cedido Uff Qué paradón Qué paradón Bueno Qué dos paradones De Baro Cantero Tu puesto peligro Cuidado que Baro Viene aquí Bueno Baro Ha hecho dos paradones Ahí Bueno pues eso Necesitamos un delantero Centro de verdad Ostras No había visto dentro Ahí había visto dentro La de Borja Vamos a hacer cambios ¿Veis que Cris Ramos? Pues es 66 Podría mejorar Pero Vamos a quitar a Campo Adal Porque está muy cansado Voy a meter a Luis Ruiz Que puede jugar en las dos bandas Es que Campo Adal Claro Juega de titular Y juega de suplente Sebas Moyano Si que es nuestro Y No sé si subirá o no Puede ser que sí Porque es joven Igual que Juanpe También es Algo joven Voy a meter a Juanpe Por Borja Y a Carlos Bueno No Vamos a dejarlo así De momento vamos a dejarlo así Lo haremos más adelante Igual en el 75 O depende como me pilla a mí Vale pues eso Que tenemos que puchar un delantero Esos de momento Son los tres puestos Que quiero ocupar Lateral derecho Extremo izquierdo Y delantero centro Delantero Pues posiblemente Será el que menos me importa Porque tenemos muchos delanteros Aunque Ninguno Demasiado bueno También está Anton Escobar Que se me había olvidado Perdón Es nuestro Anton Escobar Es del También es del fial Es joven Seguramente también Suba algo Pero De aquí a que suba o no Va a haber problemas ¿De quién me querría deshacer yo? Pues No lo sé De Seguramente Herrera O Barre Es que Barreiro Creo que tiene mejor media Herrera A ver Vamos a meter a Carrillo Carrillo también es nuestro O Carrillo No sé Tengo que deshacerme de alguien Para atrear a alguien Porque tenemos muchísimos delanteros Centros Lo que pasa es que de Carrillo Es que puede jugar de extremo derecho Entonces claro Eso es otra ventaja O por lo menos el año pasado Podía No sé Este año No he mirado Bueno como están tocando Bueno bueno Como están tocando señores Buena es a Alendi Mira como se va Mira como juega Joder Pero no perdamos eso Porque era ya casi la última Espero que no nos metan ahora Porque entonces ahora Si que no hay entrar o no entrar O sea Te mete el gol Y entra lo que quieres Que no vas a remontar el partido Dos minutos No te pone el equipo añadido Varo 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 La que nos está salvando Varo Cuidado con el centro Porque puede ser la última Despeja la Sácalade Sácalade Lo ha tirado ya Me cago en todo Bueno Lo ha parado No sé si lo ha parado O lo ha fallado No tengo ni idea Pero lo importante Es que no ha entrado Perfecto Es que la tanta penaltis La quiero hacer yo Vamos Ahí Buenísima 0-1 Vamos allá Vamos a ver A ver A ver A ver La tiro a las nubes La tiro a las nubes Vamos Morais Demuestra que tú puedes Demuestra que no necesito No Vale Si necesitamos Estrano izquierdo No es broma No era por eso Le iba a fichar igual Bueno Yo tengo la intención De tirarla para Pero que pasa O sea Le están tirando Todas a las nubes Bueno Me lo pone más fácil Voy a tirarla aquí Para que no me la pare No puedo tío Se me pone Vale Pues rompe dentro Y si la paro Gano O sea O no la paro Me meten Y meto el siguiente O sea Tampoco parece tan complicado Ganar Y ya está A los nubes Pero se ha apartado la gente Se ha apartado la gente Atrás Que no han tirado uno No sé si el primero Fue a puerta o no Pero es que no han tirado uno A puerta Desde que yo estoy Es que me pongo respeto Pero Maravilloso No sé esto A qué se debe Si es un fallo O es que realmente Esta gente Pues tiene los penaltis mal Como tiene los penaltis mal Pues los tiran Los tiran fuera ¿Puedes dejar saltar Unas repeticiones? Gracias Solo haya habido Una cosa importante Que es el penalti Hemos Hemos tirado Una vez a puerta Solo Pero por favor Chicos Pero que hacéis Que parecemos Juanfran Y pasa el Wisland Cracor Wisland Cracor No sé si se dice así Pero bueno Bien Vamos a A ver esto Esto A ver 750 mil euros Que nos van a venir Muy bien Y vamos a simular Ay Tengo que hacer otra vez Esto Me cago en todo Esto lo hago Fuera de cámaras Porque si no Me echo media hora Para hacerlo Es flipante Bien Pues ya estaría Todo hecho Espero que os haya gustado Si os ha sido A la like Comentado Favorito Suscribirse al canal Síguidme en mis redes sociales Que os la dejo siempre En la descripción Y bueno Nos vemos en el próximo Vídeo Que será la final De este torneo A ver si lo podemos ganar Y nos llevamos Un poquito de dinero Bueno Nos vamos a la próxima Adiós